Me gasté en total 3.000 pesos en el supermercado Las cosas que compré creo que son asquerosas Voy a tomar pis Les cuento el contexto Yo ayer puse este tweet Pásenme cosas random para comprar en el supermercado Mañana las compro y las pruebo en stream Y bueno, acá un montón de ustedes me respondieron Con cosas para comprar en el supermercado Yo ahí fui, las compré Y las vamos a probar y ver si valieron la pena O no valieron la pena Acá tenemos las cosas que compré Voy al ratearlas, lo voy a comprar o si no La mayoría de cosas creo que nunca las probé Creo, pero bueno, vamos a ver qué pedo Bueno, lo primero que voy a empezar va a ser con Pis Uh, no se ve, boludo, por el croma Bueno, es Gatorade de limón Así que vamos a probarla y ver qué pesta la Gatorade Nunca probé la Gatorade de limón, boludo Será rica La mejor Gatorade es la roja o la azul, ¿no? ¿Qué opinas? O la naranja Pero la naranja es muy normie Bueno, no sé Bueno, no sé Vamos a probar la Gatorade de limón, amigos EW, pensé que está re fea Pero no está mal No está mal Tampoco es algo que me fascine tomar Pero pensé que iba a ser como que me iba a ser así Me iba a ser así Y no está tan mal Obviamente prefiero otra Prefiero la naranja No tiene tanto gusto al limón, ¿eh? Si les gusta el limón, esto no tiene tanto gusto al limón, ¿eh? Gatorade de limón La volvería a comprar Creo igual O sea, no la volvería Me pareció rica La volvería a comprar es Me pareció rica Ponele Quiero tomar Gatorade con todas mis fuerzas Y la única que haga de limón Ya fue La compro Tipo, no, no me parece malo Siguiente cosa que tengo acá Me compré un Pepsiman, amigos Me compré un Pepsiman corriendo Lo siento, amigos Tendré que sacar el croma Bueno, me compré las Baggy Snacks Yo le dije, ¿viste? Al del supermercado Dame lo más feo que tengas Espera Que no sea tan feo No, fue de que sentía que las mayores cosas que compraba Era muy probable que me lleguen a gustar Había unos Baggy Snacks que parecían más ricos Había uno de pizza y uno de... No sé de qué Pero era... Iba a decir jamón Pero claro, jamón no sería Baggy Pero había uno de pizza y uno de... De ketchup Arre No sé, pero algo así, ¿viste? Como rojo era Y elegí el más feo como para decir Bueno, che, vamos a suscribir un poco Así que voy a probar el Big Snack Que es de Arvejas, maíz, papa, avena y soja Mirad lo feo que se ve O sea, se ve muy verduroso Pero bueno, vamos a probar Capaz me gusta No sé Pero tiene pinta de que no Uh A ver el olor El olor tiene dolor a dietética Dolor a dietética Y miren cómo es el snack Mmm ¿Qué opinan? Vamos a probarlo No está tan mal O sea, no es rico Pero no sabe feo Yo pensé que me iba a pasar feo Lo único feo más que el sabor El olor no es tan rico Y la textura Es como textura Como si estuviese comiendo Un tergopol, ¿viste? La textura no me gusta Bueno, igual A ver Es muy relativo eso Porque siento como que Es la textura de las twistos Y a las twistos le gusta A la mayoría de gente Pero a mí no me gusta La textura de las twistos Entonces Es como twistos Literalmente es twistos esto O sea, no está tan mal Yo pensé que iba a estar peor Eh, lo volvería a comprar No Pero No está tan mal O sea, yo creo que Alguien de ustedes Que le guste las twistos Lo podría volver a comprar O sea Yo lo que trato a hacer Con esta sección De que ustedes me dieran Cosas para comprar Es descubrir cosas nuevas Y recomendarles Y mi sincera opinión Es que a mí Principalmente me gusta la textura Y prefiero comer otra cosa Hablando de snacks Miren lo que me dijeron Me dijeron Mana, fijate Las papas de Dragon Ball Y yo cuando me dijeron Las papas de Dragon Ball O sea Yo les hago el proceso De cómo hago La lista de compras Yo reviso los tweets Screenshot Después veo un blog de nota Escribo todo Y después lo separo Tipo, pongo galletitas Ta, 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 ta Eh, no sé Snacks, ta, 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 ta Bebidas, ta, 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 ta Y hago así, viste Y después voy al El supermercado con eso Y esto Cuando me pusieron Las papas de Dragon Ball Ni la puse en la lista Porque dije Esto debe ser fake Y una vez en el supermercado Estaba viendo un snack Estaba buscando Creo que los Bays El que probé recién Y veo el de Dragon Ball Y digo Mierda Era verdad Y me la compré Pero no puedo creer Que esto exista Tipo, es cualquiera Encima traté de buscar Una imagen en Google Y no aparecía Así que Nada Vamos a probar Esto debe ser re trucho Igual, no sé Vamos a ver Qué feo Bueno, no sé por qué Tienen buena textura O sea, no buena textura Pero parecen de calidad ¿Viste? O sea, no están como hechas así Nomás Tienen como un molde Por así decirlo A ver Ay Están ricas Vana Esto es el corte Sarajin Es verdad Es el corte Sarajin este ¿Qué les puedo decir? Lo único que la sube Es que sea de Dragon Ball Porque después no tiene Alguna otra opción De preferir esto Antes que unas Lies Ponele Pero lo único que la sube Es que estás comiendo Papas fritas de Dragon Ball O sea, es lo único que la sube Pero realmente No tiene mucha diferencia Entre otras papas fritas No son feas Son papas fritas normales Están bien Estás comiendo De Dragon Ball No está tan mal Lo volvería a comprar No lo volvería a comprar En sentido de Uh, mañana hoy me compro Otro paquete Pero Lo aceptaría O sea, es algo que comería Lo que pasa es que ahora Vamos a pasar de algo salado A chocolate amargo Me dijeron comprar Creo que me decían Que compré el Arcor Pero no había Arcor Entonces me compré Chocolate amargo Nestlé Esto tiene pinta Que no me ha gustado Para nada Pero vamos a probar ¿Qué onda? Yo no soy muy del chocolate También quiero decirlo O sea, capaz 100 galletitas y eso Pero chocolate puro Mmm Así que vamos a probar Este chocolate amargo Chocolate amargo Nestlé A ver qué pedo Eh, qué rico La puta madre, boludo No es el chocolate Que más me gusta Por eso Porque es muy amargo Es muy fuerte Creo que con más amargo Es más fuerte Así por lo menos lo siento yo A ver Comprarlo No lo volvería a comprar Me gustó Sí, pero no lo volvería a comprar Porque no como chocolate amargo Eh, pero porque prefiero No sé Un... El Milka Ponele me parece alto chocolate El Milka Normal Arre No me pareció feo tampoco Pensé que me iba a gustar menos Pero bueno Yo igual lo pongo En no lo volvería a comprar Porque es algo que realmente No volvería a comprar Y prefiero comprar Cualquier otra cosa Una galletita O cualquier cosa Antes que esto Me dijeron Comprá Don Satur De bizcocho Creo... No, bizcocho no ¿Qué es esto? Biscochito negrito Don Satur Biscochito negrito Yo nunca probé estos Probé los Don Satur Dulces y salados Pero este Ni sabía de su existencia Boludo Tipo Me enteré hoy Con el tweet Tipo Yo dije esto O sea Puede ser que Que lo encuentre Pero digo No creo que esté en todos los lugares Pero lo conseguí fácil Lo conseguí fácil esto Pensé que iba a ser más difícil Lo conseguí Bueno, ok Supongo que va a ser como El bizcochito dulce Es como una imitación de la empanada No, de la empanada no De la factura Vieron la factura que son Son igual así Son así Pero no sé cómo se llaman Tortita negra Esa es una imitación De la tortita negra Veremos qué pedo esto Déjame comer otro Está bien Me sorprendió Pensé que iba a ser algo Que no me iba a gustar Y me gustó O sea Son muy parecidos A los bizcochitos dulces Luego es algo que probé Que dije O sea, me abrió una puerta nueva Me abrió una puerta nueva Algo que nunca pensé Que consumir Lo estoy consumiendo Me pareció rico Vamos, una bebida Me dijeron que pruebe Helades de manzana Yo no creo que haya Mucho misterio en esto Para mí debe saber Como cualquier bebida de manzana Pero tiene particularidad Que dice soja Que no sé qué quiere ver Uy, hay muchos dicen puaj Tan feo es Así que vamos a ver Qué pedo, boludo Hay muchos dicen puaj En serio Para mí es una bebida de manzana Igual que todas, ¿o no? Es verdad No es como una bebida normal No es una bebida de manzana normal Yo pensé que iba a ser como Ah, bueno Es una bebida de manzana No es O sea, sabe algo diferente Es rarísimo Es como que estás tomando leche Con manzana Es rarísimo No está tan mal igual, ¿eh? No sé si lo compraría Pero no me desagrada Hay millones de bebidas Que compraría antes que esto Es verdad que no lo debería comprar Porque no es algo que me fascine Y siendo que O sea, prefiero O sea, me refiero Me da igual A ver, yo nunca compro Le bebida de manzana Pero antes de tomar esto Capaz me tomo una bebida De manzana A no ser que esto sea más Eh, saludable Que lo dudo Pero si sería más saludable No me gustaría tomarlo Para consumir algo más saludable Pero no sé si es tan saludable Pero bueno Eh, ese es mi parámetro Pero en principio No lo debería comprar Pero no me pareció feo Ojo Ojo con eso No me pareció feo Vamos a ir con algo Que posiblemente me guste Que son Papas Día Vamos a ir con las papas días Creo que las que comen todo Son las de tubo Pero no creo que haya mucha diferencia Con esta Supongo que va a ser lo mismo O no Hay mucha gente que Es fanática De las papas días Dice que es muy rica Que más rica que la slice Que esto que lo otro Y más barata Igual me dijeron que no saben Igual es que la de tubo Así que veremos que pedo Yo les voy a decir Si me parecen ricas Voy a comprarlas con la de Dragon Ball Me parecen mejor o peor Que la de Dragon Ball Estas tienen más pinta Las slice Me gustan más Son más adictivas estas Tipo estas yo como Y te van a ir comiendo Tipo ahora te van a meter Otro bocado Son más adictivas Las van con más En cuanto al sabor Pero estas comiendo De una bolsa Que dice día Y no dice Dragon Ball Que en estado Q Ese la rebaja Pero son más adictivas Son más ricas La textura es mejor No sé Me gusta el maceta Que la de Dragon Ball Las volvería a comprar las días Estas si que no tienen nada Que envidiarle a las slice Así que las papas días Las volvería a comprar Me compré Me dijeron Comprate gelatina Jimmy Y me compré gelatina Jimmy Yo creo que En algún momento en mi vida He comido esta gelatina O sea la he probado Y tendrás algo que envidiar A la gelatina Normal y corriente Que haces en tu casa Lo veremos Es de manzana También quiero quedar Es rica Es rica Pero para mí Con lo que sale esto Es mejor comprarte una gelatina Hacerte una gelatina En tu casa Comés más Nada O sea me parece necesario Comprar esto O sea como que ¿Por qué un pote tan chiquito? Y también he de decir Que no soy de comer gelatina Como para decir Si es más rica Que una casera Tampoco Pero seguramente una casera Debe ser mejor Pero a mí no me pareció Igual Como diferencia Me pareció una gelatina más O sea no me pareció Asquerosa ni nada ¿Lo volvería a comprar? No Porque no como gelatina Pero no es feo Así que Jimmy Vas a No lo volvería a comprar Nos quedan Pituzas de limón Yo creo que he probado Pituzas De otros sabores No sé De frutilla probé Y después no sé Algún otro sabor probé Pero limón Me parece la más random De todas Porque es un sabor raro ¿Viste? Que no todos comen cosas de limón Es como la de Torei Nunca me había conocido a nadie O sea no entiendo Por qué siguen fabricando La de Torei de limón Porque no conozco a nadie Que consuma la de Torei de limón Igual que las pituzas de limón No conozco a nadie Que consuma pituzas de limón Uh amigo Abrí el paquete Me da algún re olor a limón O sea tiene un re olor a limón Mal Vamos a probar Una pituzas de limón Ok No es fea Pero no la volvería a comprar Nunca me pareció fea Pero tampoco me pareció rica Es como Me dio igual Esta me dio Totalmente igual Así que No la volvería a comprar O sea prefiero comprar otra galletita No sé boludo Algo que tenga más sabor Pero tampoco tiene tanto sabor a limón O sea Tiene olor no más Al limón Pero no No me sentía tanto sabor a limón Capaz porque estoy contaminado De todo lo que comía antes Pero I don't fucking know it No volvería a comprar pituzas de limón Me recomendaron que coma Los cañoncitos Y el twitter Tenía bastantes likes Y había gente que decía Uh sí Eso Aguante los cañoncitos Así que Veremos si realmente los cañoncitos Son god O no Nunca los probé Y tienen pinta No la quiero bajar Pero tienen pinta de algo Que no me vaya a gustar Supongo que huele Que es membrillo Ya debe ser como las pepas Pero no sé Ojalá me guste Ojalá no lo rechace Veremos que pedo A ver El packaging Es lo que más me genera rechazo Parece Unas galletitas Raras De dudosa presidencia Pero capaz están buenas Uh amigo Pero son muy grandes Boludo Yo en la foto pensé que iban a ser minis Mirá lo que son Son el tamaño de mi nariz Para que se dé una idea Es más grande que mi nariz Y eso que soy argentino Vená probá Mmm Son tan suavecitos Voy por acá Son tan suavecitos No está mal No lo voy a comprar igual Me gusta la textura No me gusta que sean tan suavecitos Boludo Son ricos igual Pero no me gusta que sean tan suavecitos O sea Prefiero unas pepas No creo volver a comprar esto Bueno Así quedó mi tier list Descubrí cuatro cosas nuevas Que me gustan Que son La gatorade de limón Las papas de dragon bolseta La onza tour Tortita negra Y las papas días Que bueno Son cosas bastante difíciles De que no te gusten Pero bueno Ese fue el video mierda Dejen su like Y nos vemos En el próximo Me gasté 3000 pesos En el supermercado